Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión 31 de mayo. El presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Alfonso Martínez Alcázar, dijo que el Poder Legislativo no ha recibido ninguna notificación de ausencia del gobernador Fausto Vallejo Figueroa. En este momento no tenemos conocimiento alguno, no sé de qué se trate, no quisiera especular. Yo espero que sea algo breve y que no se interrumpa el trabajo. Martínez Alcázar calificó de lamentable se realice un nuevo interinato del cargo a tan solo unos meses de concluir el periodo del cuatro veces alcalde de Morelia. Muy lamentable que nuevamente entráramos en la dinámica de encargaturas de despacho o interinatos, porque es un tiempo muy corto el que falta para que termine este gobierno. Desconoció quién podría quedarse como encargado de despacho durante el tiempo que esté ausente el gobernador priista. Lo que hay que revisar es quién sería el encargado de despacho. Aceptó, esta ausencia no beneficia el panorama en Michoacán, pues además también ha habido encargados de despacho en la Secretaría de Finanzas y la Procuraduría. De ninguna manera abona las interrupciones que ha habido en cuatro áreas fundamentales del gobierno del Estado. La primera es la gobernatura, que ha tenido encargaturas de despacho y gobernadores interinos. La segunda más importante es la Secretaría de Gobierno, que ha tenido también encargaturas de despacho. Martínez Alcázar dijo desconocer a que obedezca la posible ausencia de Fausto Vallejo de sus labores, aunque se ha comentado que es por un tema de salud. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas.